Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En esta guía os voy a explicar que tenemos que marcar en el recovery Oran Fox A la hora de hacer un backup, que también se le llaman Android Para tener un backup bien hecho de tus datos, en este caso la ROM Y también el email, para que en un mal flasheo no nos quedemos con una calculadora con wifi Bien, si queréis saber cómo instalar el Oran Fox, te recomiendo que te pases por la guía que estáis viendo en pantalla Donde hice un vídeo de cómo ir del TWRP al Oran Fox, o incluso del Oran Fox al TWRP Esta guía prácticamente vale para cualquiera de los dos, así que lo dejo como dato porque Ya os digo, funcionan para los dos Bien, cuando estamos en el Oran Fox y nos vamos al menú de backups Vale, yo tengo esto aquí, que ahora os explicaré que es lo que es Os van a salir esas opciones Boots, DTVO, Caché, Recovery, Internal, Storage, System, Imagen, Vendor Imagen, Data, Modem y EFS Vale, lo tengo aquí Pero también hay una opción que se llama Persist, que muchas veces no aparece O por lo menos en el Xiaomi Mi 9T ha dejado de aparecer Pero si sale en su versión Pro Vale, entonces pues bueno Bien, bueno yo en mi canal siempre he recomendado a la hora de hacer un backup Marcar las particiones System y Vendor Dejando solamente System, Imagen y Vendor Imagen sin marcar Bien, pues ahora todo esto ha cambiado, vale Y ahora pues estas dos que estáis viendo en pantalla no aparecen Y si aparecen, repito, en el Mi 9T estas dos, vale Es que viene siendo prácticamente lo mismo Bien, cuando hacemos un backup de nuestros datos Pues evidentemente lo que queremos siempre conservar son las configuraciones del sistema Las aplicaciones y que todo aparezca tal y como habíamos hecho la copia, no Esto se conseguía gracias al marcar pues la partición Data, vale Que es la que se encarga de que no se borre ninguna de las informaciones de tu teléfono Que tú has ido poniendo, no, el wifi, la pantalla que se apaga a tal momento y tal rollo, vale Todo, absolutamente todo Bien, entonces como guardo una ROM más los datos He reeditado la guía, vale, porque era un caos ni yo la entendía Así que lo he hecho por imágenes Bien, si queremos ir de Rebos, por ejemplo, del mes de Junio a Rebos del mes de Julio Entonces lo más lógico es que marquemos todas las opciones menos caché Ahora bien, con la partición interna pasan dos cosas Una, lo dejo aquí escrito Si a ti te da igual que el backups a la hora de marcarlo Veis que ocupa 3,373 A lo mejor el backups se te pone, que te digo yo, en unos 9 GB, vale Si te da igual eso, pues estupendo Ahí se te va a guardar tanto las fotos, los vídeos, etc Todo dependerá de todo lo que tengas en el terminal, vale Esto hablando siempre de, claro, de lo que estamos viendo en pantalla Si tú tienes más cosas en la memoria interna, pues evidentemente te va a ocupar más Entonces, no sé si te merece la pena Si eres como yo, que tienes absolutamente todo en la nube En este caso Google Photos Yo no lo marcaría, vale Y el backups, pues siempre va a reducirse, vale Esto es una cosa que se agradece tanto a la hora de hacer la copia Como de restaurarla, que va a tardar menos Así que bueno, hagáis lo que hagáis Ya os digo, marcáis la opción que mejor os convenga Bien, y si quiero ir de una ROM a otra Imaginaros que estamos en Rebobos junio Y queremos ir a la Blitz ROM de agosto O a una Xiaomi EU Bien, en este caso simplemente tenemos que marcar tres opciones Que es Bot, Vendor y System Imagen Y dirás, bueno, ¿por qué no podemos marcar data? Pues porque si lo hacemos No sé por qué, se ve que hay incompatibilidad Si vas de una Rebobos a una Blitz O de una Blitz a una Xiaomi EU No es como antes Ahora salta un Boblo O sea, te devuelve al TWRP Te puedes quedar incluso sin el TWRP Y es una historia que tienes que incluso flashear la ROM de serie Me ha pasado y os lo digo que no os lo recomiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas tres opciones, lo pongo aquí abajo Simplemente guarda la ROM Sin aplicaciones, ni configuraciones tuyas, ni nada La ROM totalmente limpia La parte positiva es que, claro Si vas saltando de un Backup a otro Pues te ahorran los pasos de poner el firmware Poner la ROM, poner las Google Gaps, etc Sino que simplemente inicia como una ROM nueva Que sí, que es un poco tedioso eso Mosquea muchísimo Pero bueno, de momento es lo que hay Bien, no se pueden marcar más cosas A ver, yo he estado haciendo pruebas He marcado Bot, System, Vendor y la carpeta EFS ¿Vale? Que es donde se contiene el email Y me ha dado un brick También lo he hecho junto a Data y EFS Y también he conseguido un brick Entonces, pues bueno Yo, mi recomendación es que la hagáis así, ¿vale? Porque los bricks más comunes es que salgan letras rojas A la hora de que estéis flasheando, recuperando O haciendo el Backup Que se pierda el TUD de los DP O que directamente entre en bucle Y tengas que volver a flashear la ROM completa Así que, bueno Esa es mi recomendación Bien, ¿Cómo guardar el email? Hay mucha gente A mí no me ha pasado desde luego nunca Pero que de ir de una ROM a otra Por un mal flasheo Por lo que sea Porque ha instalado un firmware Que no es de este terminal Porque el Recoving era compatible Porque se ha equivocado Y a lo mejor no ha instalado la versión normal Sino la versión del PRO Entonces Ha perdido lo que es la partición EFS Que es donde está el email Esto Recuperarlo No lo sé porque nunca me ha pasado Pero fácil no tiene que ser Así que, guardo Mi recomendación es que Marquéis esta opción, ¿vale? O sea, a vosotros Voy a darle aquí Voy a borrar esto para que lo entendamos mejor Cuando le deis a backups Os va a salir este menú, ¿vale? Le dais a nuevo backups Evidentemente también podéis seleccionar Donde queréis hacer el backups ¿Vale? Yo le voy a dar a nuevo backups Y voy a seleccionar La última, ¿vale? La EFS Y le voy a dar A deslizar Estos son unos 24 megas No ocupa absolutamente nada Y siempre es bueno que tengáis Varios de estos O sea, repartidos por distintos servidores ¿Vale? Google Drive Mega, etcétera Bien, si nos vamos hacia atrás Ahora mismo Tenemos una copia, ¿vale? Que podemos renombrar Cambiarle el nombre que queramos Para poner, por ejemplo EFS Xiaomi Mi 9T ¿Vale? Para que no nos liemos Borrarla incluso Comprobar si todo ha salido bien Y directamente Nos dice que está en la carpeta EFS ¿Vale? Y deslizamos Y restauraríamos ¿Vale? Así de simple No tiene más Pero ¿Dónde se guarda esa copia? ¿Vale? Yo esa copia la quiero sacar de aquí Y la quiero Pues por ejemplo Subir a Google Drive ¿Vale? Os he puesto en la guía Un par de GIF De donde se ubica Vamos, que ya os digo Que es aquí La carpetita que se llama Fox Backups Dentro de aquí Y esta carpetita es la que tendríamos Que sacar al escritorio ¿Vale? Esto puedes conectar El dispositivo al PC Navegarse la carpeta Fox Como se está viendo en el GIF ¿Vale? Y lo único que copiáis Es la carpetita que estáis viendo La sacáis al escritorio Y luego Hacéis un zip Y le cambiáis el nombre Y ya luego lo subís Como estáis viendo En la última imagen Pues a Google Drive Por ejemplo Esto es estupendo Hasta aquí pues ya tenemos El email Pero ¿Simplemente es eso? No A ver También existe una carpeta Que se llama Persis En el Xiaomi 9T A mí por ejemplo Probando el T2RP Y Oran Fox No me sale ¿Vale? Esta carpeta guarda Muchísima información Bastante valiosa Del terminal Guarda pues Información del Bluetooth Del Wi-Fi Los sensores La huella dactilar Por si en caso De mal flasheo También no te funciona La huella Etcétera Pues restaurando Esta partición Te funcionaría En las últimas versiones Ya os digo Del T2RP Y Oran Fox No viene incluida Dicha opción Investigo el porqué No sé si simplemente Pasa en el Mi 9T Pero bueno Imagino que dependerá De la ROM Y del modelo que tengas Porque me consta Que en el modelo Pro Si sale la carpeta Persis Así que yo te recomiendo Hacerlo por separado Le das aquí Haces un nuevo Backups Este ya lo tienes hecho ¿Vale? Imaginaos que donde pone Modem Pone Persis Y lo haríais también Entonces las dos carpetitas Que salen aquí Que realmente están ubicadas Aquí En Backups De la carpeta Oran Fox Esta Y os saldría Esta que si la habéis renombrado Se llama EFS Y la de abajo Que si la habéis renombrado Pues se llamaría Persis Y lo mismo ¿Vale? Lo comprimís Lo subís Y eso es Para guardarlo como oro en paño ¿Vale? ¿Hay forma de recuperar La partición Persis Si a mi no me sale aquí? ¿Vale? Como en el minuete Si Te puedes Lo puedes extraer De una ROM oficial Se llama Persis.img Tienes que estar buceando Con el Winrar Y sacarlo Extraerlo Lo metes en la carpeta Y lo puedes flashear Como si De esto se tratase ¿Vale? O sea Tú le das aquí Imaginaros que lo tenéis puesto En la carpeta Don Loa Aquí Tenéis puesto Persis.img Le dais Y se flashea ¿Vale? Así de simple Pero claro Siempre tu modelo No te vayas a volver a equivocar Porque la puedes liar ¿Vale? Bien Hasta aquí todo perfecto Hemos descubierto Que para ir De una ROM A una misma ROM O sea Rebos junio Rebos julio Siempre hay que marcar Casi todas las opciones Independientemente Del internal storage Eso ya es decisión tuya Pero si queremos ir De una ROM A otra Puede que sí Puede que a lo mejor Dándole data A ti te funcione Pero a mí por ejemplo No me ha funcionado Y a mucha gente tampoco Entonces simplemente Tengas que utilizar El Las opciones de Boot System Imagen Y Vendor Imagen Hasta aquí todo Yo creo que es bastante claro ¿Vale? Si es de una a otra Estas tres Y si son De una misma ROM Pues toda Independientemente De internal storage Porque esto ya Es opcional A como queráis El backup de grande O si no tenéis Los datos guardados ¿Vale? Hasta aquí todo bien Pero ¿Tengo que hacer un backup Sin la contraseña El ping o la huella? Efectivamente ¿Vale? Mucha gente Tiene su ROM normal Con su huella Su patrón Y sus cosas Cuando ha reiniciado Ha dicho Por casualidad Voy a hacer un backup No sé que el día de mañana Me pase algo Lo ha hecho Luego ha cambiado de ROM Y al recuperarlo Al iniciar el sistema Ha pedido una contraseña Falsa ¿Vale? Una contraseña Que evidentemente Se coloca ahí Como decirte Que tienes el teléfono Encriptado Bien Esto os voy a dejar Un vídeo Que os dije Cómo quitar el patrón La huella Y demás Cuando pasaban Estas cosas Pero mi recomendación Es que antes De hacer un backup Siempre quites Todo tipo de seguridad ¿Vale? Y luego ya Cuando vuelvas a entrar En el backup Pues ya pones tus huellas Y tus cosas Bien Entonces ¿Cómo podría Al menos guardar Mis aplicaciones Y mis datos? Bien Hace poco Creo que un par de semanas Subí un vídeo De una aplicación Que se llama Migrate ¿Vale? Que viene siendo Como un Titanium Backup Donde podemos guardar Absolutamente Todas las aplicaciones Más los datos ¿Vale? Esto simplemente Se puede hacer Pues cuando ponemos El firmware Las ROM Las Google Gaps El Disable Forced Encryption Magix Y de último Ponemos Migrate Os dejo un vídeo Donde tenéis que hacerlo ¿Vale? Muy sencillo No tiene nada Bueno Y en caso de querer Restaurar el persist Pues como os digo Simplemente os vais Al apartado De backups Este es el FS Deslizo Y listo Y si tuviera el persist Le doy Deslizo Y listo No tiene más Os lo digo Está ahí toda la guía Bien escrito Muchísimo más intuitivo Que lo que estoy hablando Aquí ahora mismo Y listo Así que para terminar Tienes Pues ya os digo Si tienes todos Sus problemas Y demás Yo recomiendo hacerlo De esta forma Tanto si tienes El TWRP Como el Oran Fox Esto de momento A mí me consta Que pasa en el Mi 9T En el Pro La partición persist Por ejemplo Si sale Pero yo estoy hablando Con muchos desarrolladores Y en foros y demás Y me están informando De que sí que es verdad Que si marcas EFS A la hora de hacer Un backups Y demás Puedes tener errores Y con data también ¿Vale? Por eso yo siempre A mí no me afecta tanto Porque yo siempre estoy Flasheándolo para YouTube Y siempre pues bueno Quito, borro, quito, borro, quito, borro Pero yo sé que para vosotros Es un poco engorroso Tener que estar configurando La ROM cada dos por tres A mí me gusta saber Cómo inicia la ROM Qué trae y qué no trae Pero entiendo que supongo Engorroso Ya os digo Si no os ha quedado claro el vídeo Tenéis la guía esta Que está escrita Que está todo muy bien explicado La he vuelto al reeditar Y os vais a enterar súper bien ¿Vale? Entonces pues nada Simplemente eso Me parecía muy útil Subir este vídeo Porque no estaba en mi canal Tenéis la guía totalmente Completa Reeditada Para que os enteréis Muchísimo mejor Si eres de leer Más que de escuchar Y nada chicos Simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento por tardar tanto Pero he tenido diversos problemas Con el tema de los animales Y nada Ya tenemos la guía aquí Así que nada chicos Dale un like si te ha gustado Compártelo en foros Que es una cosa que es bastante útil Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima